Y ya sé, es muy importante hoy eso, así que... Bueno, nada, vamos a arrancar con un temita tranqui Un poco... un poco una autocrítica a mí, pero... Espero que les guste, eso sale Ah, dice así Yo Yo Ah Yo Acá el Pepe de nuevo Por soltar un par de barras que tenía escritas Para este temita que se llama Palabras Reflexivas Sí, dice así Vamos a ver qué sale Yo Vamos a ver qué sale Ah, ah Sen, sen, ah Yeah, eh, eh Ah, ah Es el Pepe otra vez, ya lo ves, no crees que lo volvería a hacer Como no querían ver El pibe con clase, sin cassette, ni escasez de internet Rescatando sonidos mp3 Antes de Spotify, el Wi-Fi, media arcae Grabar con grabadora, la que había, la que hay Más que gay, decían gay, más que bien ando so high This is living charcut in Southside Busco el equilibrio evitando cada tropiezo Al costado solo hay vidrio, miro adelante y pienso Vamos que convivo entre lo bueno y lo adverso Trazando el camino con el filo de mis versos Quiero creer que siempre hay otro convenzo Sin buscar lo que sobra, donde hay otro comiendo El malo no es tan malo, no importa quien cuente el cuento Entre tantos locos yo quiero ser el más fuerte La aceptación no es fácil cuando es el último paso Y miedo sin certidumbre, solo un imán al fracaso La dualidad de mi negocia, pero ya no hay caso Yo estoy acostumbrado a los zapatos de payaso Te juro que solo intento quererme Aunque sea breve, no es adrede Ya rara vez soy alguien que se agrede Esto no sale en redes Trato de ser alegre, aunque mi mente se enrede A veces solo escribo, sin estar motivado Quemando los patrones, con tal de tener algo Descargo mi despecho, más tranquilo que alterado Pero es en un vacío donde no puedo llenarlo Siempre busqué temas buscando una inspiración Para poder plasmar toda esa motivación Pero no me escuché buscando una solución Acá solo hay preguntas y ni una resolución Mis temas son bastantes para una sola canción Veo con nitidez como sería su proyección Tomar la iniciativa es parte de mi condición Soy un soñador en grande, quedado por convicción Me muevo por el odio, cual aceite sobre odio Mi deleite no es el podio, busco el siguiente episodio Preguntan tanto lo obvio, que hasta siento que me agobio Solo respondo en nada, como el símbolo de sodio ¿Quién es el más rapero? ¿Quién es el más trapero? ¿Quién es el que produjo a todos esos? ¿Quién es el más rapero y quién es el más bombapero? Hagan juntos una fila, chúpenme todos los huevos Yo sigo la mía desde siempre y desde luego Por tanto pecho frío, puse mis manos en el fuego Tengo más conocidos que amigos, eso creo Raperos vencidos que en el rap pusieron peros Raperos vencidos que en el rap pusieron peros No confíes en tu sombra, mucho menos en tu sangre Tras cada buena hora las miradas son constantes Valiéndose de críticas como un arma punzante Tirando rostro para no verte como farsante Con tal de no verte arriba, jodería en su propia vida Tomando toda oportunidad en la tercera vida Solo es un viaje de ida, sin salida y compraría Dos sonrisas a cambio de una resistencia corroída Así son, no es para menos Muchos quieren verte bien, pero nunca mejor que ellos Están solo, es un ejemplo Del cinismo que manejan para apuntar sus complejos Todos quieren estar siempre en los grandes momentos Aún cuando en tu auge nadie te daba ni dos pesos Tratando de lo tuyo, cual parásito en el seno Hasta que llega la caída y te desechan con el tiempo ¿Es tan cierto? Tan denigrante, mientras todavía brille Todos van a ir a buscarte No te miento, es humillante Nadie quiere un poco roto, aunque haya sido el más brillante Si tuviese que nombrar a cada forro en esta base Que busca ventajarse, tengo que una sola chance Me quedaría confusando más de estos combates Al poder enumerar chines en todas sus plazas Y si fuese a describir a cada hijo de mi puta Que en eso aparezca como una prostituta Gastaría mil minutos escribiendo cien minutos Con letras originales y palabras sustituidas Así son, así son Muchos se volvieron locos, no importa su condición Así son, así son Matarían a su madre sin importar la razón Así son, así son Acá no existe la igualdad, todos quieren ser el mejor Así son, así son El camino solo fue para que nos pisó peón Puntos, tantos te dicen ayudarnos Y vos justo, tirás la mala por los bajos Y te frustro, pensar en lo que progresamos En todo lo que pasamos para llegar donde estamos El dulce no es tan dulce cuando hay que remarlo Y por amargo te suene, te juro que hay que rimarlo Desconfío del confiado por más confianza de años Hasta en su momento, Rómulo fue quien mató a su hermano Y es que incluso las familias pueden ser mierda, es un hecho Porque dejan de llamarte cuando no comparten pecho De hecho, sospecho, el que dice provecho Con despecho y solo cosecho irá en su pecho Fíjate quién está detrás y quién está delante Quién se la da de real y solamente es un farsante Quiénes son los que llaman cuando pasa algo importante Y cuántos puñales llevan todos sus acompañantes Si tuviese que nombrar cada forro en esta base Que busca aventajarse teniendo una sola chance Me quedaría corto usando más de cinco bases Al querer enumerar chiles en todas sus clases Y si fuese a describir a cada hijo de mi puta Que vende su apariencia como una prostituta Gastaría cien minutos escribiendo cien minutos Con letras originales y palabras sustitutas Si tuviese que nombrar a cada forro en esta base Que busca aventajarse teniendo una sola chance Me quedaría corto usando más de cinco bases Al querer enumerar chiles en todas sus clases Y si fuese a describir a cada hijo de mi puta Que vende su apariencia como una prostituta Gastaría cien minutos escribiendo cien minutos Con letras originales y palabras sustitutas Con letras originales y palabras sustitutas Así son, así son muchos Me despierto, pienso y no quiero escuchar A mi mente que me dice que odio un poco más Al vecino, al trabajo, también la religión A mí por no escucharme cuando debía ser A mis miedos, dudas, también mi imperfección También a mí de día, de noche y atardecer Quédeme, quédeme tan solo por una vez Hasta que te diga que esto no puede ser Sin motivo, sin razón, tomaré tu corazón Y tu sangre entusará mi alma con su sabor Quédeme, quédeme tan solo por una vez Hasta que te diga que esto no puede ser Sin motivo, sin razón, tomaré tu corazón Y tu sangre entusará mi alma con su sabor ¿De qué me quieres ver? Y yo no quiero verte Me pides entender y no quiero entenderte La viveza es un saber y la experiencia es una suerte La vivencia es comprender y morir sería perderte Vivo de una prisión, escribiendo melodías No existen las semanas, siempre es el mismo día La conducta no es problema, sea mala, sea buena La condena es vitamina, que es perfecto en esta celda La vida se vuelve corto y los recuerdos lejanos Y mayores anhelos solo brillan en mis manos Y al escalar por tu rostro, con todo lo que te has visto Que me arrepiento de todo, pero mal de arrepentir Quédeme, quédeme tan solo por una vez Hasta que te diga que esto no puede ser Sin motivo, sin razón, tomaré tu corazón Y tu sangre indulzará mi alma con su sabor Quédeme, quédeme tan solo por una vez Hasta que te diga que esto no puede ser Sin motivo, sin razón, tomaré tu corazón Y tu sangre indulzará mi alma con su sabor ¡Gracias, gente! Los planes eran la ruta indicada Los baldes de pintura no se discriminaban Y nos faltaba la vieja que siempre recriminaba Los quilombos y pastos eran moneta corriente Las zafadas y raspadas sobreviven en mi mente Miedo y adrenalina corrían por mis torrentes Fondo ya la vitrina que vengo al día siguiente Había días malos que hoy recuerdo alegre Las corridas que pegaba para llegar a los trenes Caminar y caminar bajo el sol ardiente Grafite sin terminar lo que se pudría fuerte Montana, Hawaii, per suaves y vertientes Positos y bolsillos, pongas diferentes Envueltos en ropa pa' que el frío sea leve Los bulos del roca la dormían muy frecuente Así era nuestra vida en la zona sur Sin esperar nada, solo un joder a full Viví rapeando bajo el claro cielo azul Y a la noche se pintaba una pared, era un blues Así era nuestra vida en la zona sur Sin esperar nada, solo un joder a full Viví rapeando bajo el claro cielo azul Y a la noche se pintaba una pared, era un blues Había días malos y así yo te lo digo Así es como lo hago y ahora soy atrevido Pero eso no me importa porque siempre yo le mando Así es como en esto yo si lo sigo rapeando Así es como me gustaba mi pintar Y te digo la real y no es por ser muy singular Yo siempre iba a todos lados cuando pintaba esa Y me invitaban para demostrar destreza Había mucha gente que a mí me criticaba Que decía por qué vos pintaste esas pavadas Y yo le respondía porque a mí me da la gana Si a vos no te gusta, vuélvete para tu casa Porque grafite es cultura, quieran, no lo quieran ver Pasaron ya los años y aprendimos a comprender De todo eso lo que a mí ya me gustaba El graffiti es amor y por eso es mi ranchada Así era nuestra vida en la zona sur Sin esperar nada, solo un jodera full Vivir rapeando bajo el claro y el azul Y a la noche si pintaba una pared, era un plus Así era nuestra vida en la zona sur Sin esperar nada, solo un jodera full Vivir rapeando bajo el claro y el azul Y a la noche si pintaba una pared, era un plus Muchas gracias gente, espero que les haya gustado